Y es momento de realizar una rutina pilates para brazos. Para los ejercicios pilates no necesitamos mucho peso. Esto tiene un kilo nada más cada mancuerna. Y lo que vamos a hacer aquí es bastantes repeticiones. Entonces vamos con el primer ejercicio y vamos a colocarnos siempre parándonos con firmeza. No porque vas a hacer ejercicios para brazos y dices, ay no, me pongo como sea para las piernas. No, hay que tener siempre postura. Hay que siempre tener el abdomen activado y los hombros hacia atrás. Entonces voy a comenzar de la siguiente manera. Un brazo va arriba y el otro se queda abajo. Tengo las piernas un poquito flexionadas. Y voy a hacer este movimiento de subir y bajar. Acá estoy empezando a activar formando los hombros. No mucho peso, recuerda, sino más bien bastantes repeticiones. Acá le puedes dar hasta 30 repeticiones en el primer ejercicio. Nosotros por tiempo vamos a pasar al segundo ejercicio. Que va a ser nada más volteando las mancuernas y haciendo el mismo movimiento para los bíceps. Entonces, levanto y bajo. Siempre manteniendo los brazos cerquita al tronco en este caso. Eso es. Igualmente acá, muchas repeticiones. Todos estos ejercicios alargan músculos, adelgazan los brazos, los ponen bonitos, firmes, con un poco de tono muscular, que es lo que queremos. Seguido a esto, nos vamos a abrir y a cerrar. Y este ejercicio me gusta bastante porque le da una forma muy bonita a la parte interna del brazo y a los hombros. Ahí concentro y abro. Lo puedo hacer incluso un poquito más seguido. Sí, es muy bueno. José, que está haciendo el ejercicio acá conmigo, está aprendiendo y espero que tú también. Los chicos que trabajan con peso lo pueden hacer también con peso, ¿sí? Y les va a marcar muy bonito el hombro y el bíceps. Vamos a cambiar ahora y a ocuparnos ahora de movimientos un poquito más cortos. Me voy a ir arriba separando y desde esta posición vamos a hacer unos círculos hacia afuera. Por eso te digo que no puedes trabajar con muchísimo peso porque son muchas, muchas repeticiones. Hago unas 10 o 15. Sientes que quema, pero no vas a bajar. Ahora le vas a dar hacia el otro lado. Círculos, círculos chiquititos. Hacia adelante. Círculos, círculos chiquititos. Eso es. Con firmeza siempre los brazos. Y ahora vamos a dar una variación. Voy a bajar. Y voy a subir. Bajar. Y el brazo se mantiene siempre en tensión. Y subir. Pruébalo. Es buenísimo. Pasamos al siguiente ejercicio. Ahora de la misma manera vamos a hacerlo de manera pronóstica. Lo hicimos de manera lateral. Vamos a llevar las mancuernas acá adelante. Y igual, formando círculos hacia afuera. Tratando de no separar demasiado los brazos y hacia adentro. Eso es. Abdomen bien ajustado, por favor, en este ejercicio. Ahora nos vamos a bajar. Y a subir. Tres y cuatro. Bajo. Y subo. Genial. Se va sintiendo el trabajo, por supuesto. Y así podemos ir añadiendo muchos, muchos ejercicios en base a muchas repeticiones. Por ejemplo, cuando queremos seguir trabajando brazos y también involucrar la zona de pectorales, podemos partir de aquí y hacer un cruce hacia el centro. Con los codos flexionaditos. Acá sigo trabajando brazos y también pectorales. Y para terminar y hacerlo un poquito más intenso, separo y sigo cruzando al centro. Eso es. Linda rutina, me encanta. Y esta la puedes repetir en tus entrenamientos, haciéndolo unas tres veces por semana. Te va a temer nada más que unos minutitos de tu tiempo. Y finalmente, el objetivo es lograr que esos brazos se luzcan y se vean lindos para ahora que va a empezar en unos mesesitos ya la temporada veraniega. Active Life, empresa líder en implementación de gimnasios. 22 años haciendo de tus proyectos una realidad. Presente en todo el país y en el extranjero, brindando todas las soluciones para el fitness. Nuestro objetivo es ayudar a maximizar su inversión ofreciendo productos de calidad y una variedad de servicios. Cardio, musculación, servicio y soporte. Si piensas en máquinas, piensa en Active Life. Máquinas que transforman cuerpos.